Liderazgos de las colonias, esto es lo más interesante porque estamos acercando el curso precisamente a estas colonias que tanto lo requieren. Comentarles que estamos trabajando con un fichero, tiene 80 fichas con actividades culturales, deportivas, artísticas, pero también con reforzamiento de aprendizajes que tanto se requiere, precisamente por ese rezago educativo que tienen nuestros niños, nuestras niñas en todo el municipio y en el mundo entero. Tenemos por ejemplo una lotería que está muy padre las actividades y bueno, sobre todo reconocer el excelente esfuerzo que se está haciendo precisamente para diversificar este tipo de cursos. Antes solamente era un curso en la unidad deportiva, costaba 300 pesos y las mamás a lo mejor tenían la intención de llevar a sus niños. a este tipo de cursos, pero no tenían ni los recursos ni los tiempos precisamente para poderlos acercar. Hoy, como lo hemos hecho desde el primer día de la administración, muy cercanos a la gente es que generamos esta condición desde la dirección de cultura con Miguel Solís, con el secretario del ayuntamiento Alfredo Chávez y estamos haciendo una excelente actividad donde este curso de verano viene a facilitar el acceso de aquellos niños que más lo requieren y que no tienen los recursos como para desplazarse a ir a tomar un curso a otro lugar. Siempre nuestra administración es cercana a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las juventudes y comentarles pues que vamos a estar haciendo este recorrido precisamente para verificar el arranque de estos cursos los cuales de verdad me siento muy muy contenta de poder tener en cada barrio, en cada colonia y comentarles también a los presidentes de los comités de barrio que en este momento todavía no se integraron a esta actividad que vamos a tener también una segunda capacitación porque queremos llegar sobre todo a aquellas colonias, a todas las colonias que los facilitadores y los presidentes de los comités de barrio también lo requieran con mucho gusto vamos a ser equipo con ustedes. Y les decía hace un momento, este fichero no solamente es para este curso de verano va a ser una herramienta que vamos a utilizar durante todo el año desarrollando este tipo de actividades de reforzamiento para que los niños y las niñas estén aquí en estos entornos seguros, en los jardines, en las áreas verdes que estamos yendo al rescate de las mismas para que se apropien, se empoderen, que no los suelten y entonces aquellas personas que tienen conductas antisociales busquen otros lugares a donde ir que no estén en el barrio, en la colonia con nuestros niños, niñas, adolescentes y familias en general. ¿Qué costos tienen? No tiene ningún costo, es completamente gratuito, es con el esfuerzo y la voluntad de todos los liderazgos de las colonias para nosotros hacer sinergia con la población, hacer sinergia con los principales liderazgos para nosotros de verdad es un honor y sobre todo les reconocemos su esfuerzo y dedicación porque podrían y tienen muchas cosas también que hacer, sin embargo, ese compromiso que tienen con la niñez, con la juventud, verdad, para nosotros nos fortalece muchísimo como administración y lo que hicimos nosotros fue capacitarlos y darle los materiales necesarios para que puedan desarrollar este curso. En otro tema, ayer el presidente de México vino aquí a Villa de Álvarez donde se anunció que van a otorgar recursos para la rehabilitación de varias carreteras en el estado de Colima, principalmente en los municipios. ¿Ustedes ya tienen alguna programación o algún estudio de las carreteras y cuáles son las más factibles para solicitar este recurso para carreteras que conecten al municipio de Villa de Álvarez? Bueno, principalmente la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán es la que está más deteriorada en este momento, además porque es una carretera que se utiliza muchísimo, sobre todo por el relleno sanitario que tenemos y bueno, también porque es la única vía que tenemos más cerca para poder llegar a Minatitlán. Entonces, yo creo que esa es la que debe estar en la mesa, ¿verdad? Y por supuesto que si el gobierno del estado nos permite opinar, también haremos algunas puntualizaciones. La carretera de Chivato, por ejemplo, también ya necesita una reparación y bueno, de ustedes he sabido que las lluvias han sido muy torrenciales, entonces eso nos ha deteriorado mucho, no solamente las carreteras, sino las calles, ¿verdad?, de nuestro municipio. Pero comentarles que en este momento nosotros estamos muy contentos por este arranque de estos cursos de verano tan importantes para los niños. Queremos que nuestros niños ejerciten, queremos que nuestros niños tengan un desarrollo integral y el deporte, sobre todo las actividades deportivas, culturales, artísticas, les va a ayudar muchísimo para que se retiren un poquito de la televisión, se retiren un poquito del celular y realmente se ejerciten. ¿Cuántos niños se empiezan a beneficiar por estos programas? Más de 500 niños tenemos, ya inscritos más de 500 niños en 30 colonias y ya muchas colonias también se han acercado, ¿verdad?, para pedir que se les capacite. Entonces lo vamos a hacer con mucho gusto porque sabemos, ¿verdad?, que nuestros niños son nuestra prioridad. Necesitamos atenderlos, necesitamos que estén entretenidos, pero sobre todo que sean felices en entornos seguros, ¿verdad?, en cada barrio, en cada colonia. Presidenta, para los papás que todavía no han inscrito a sus niños, ¿dónde conseguir la información de las colonias que se están dando estos cursos y a dónde solicitar, qué teléfonos, en redes sociales? En la dirección de cultura, ahí, ¿verdad?, tenemos el concentrado. En las redes sociales también ya está una calendarización. Se las vamos a compartir también con mucho gusto para que ustedes nos hacen el favor de seguirla difundiendo, eso nos ayudaría muchísimo. Pero sobre todo también, ahorita son 30 colonias y las vamos a estar también publicando, promocionando para que más niños se integren a estas actividades tan importantes para su desarrollo integral. ¿Hay cupo todavía? ¿Hay cupo? Sí, hay cupo. Nosotros vamos a atender todos los niños que se acerquen, ¿verdad? Y, inclusive, si tenemos que ampliar un poquito más los facilitadores, lo vamos a hacer con mucho gusto, porque para nosotros nuestros niños y niñas son nuestra prioridad. Gracias. Gracias a ustedes.